Andrés Manuel, voy a seguir exhibiendo tu perversidad y la manera en la que manipulas y mientes a todo el pueblo de México. Hoy te voy a decir en tu cara la manera tan ruin y desvergonzada con la que has pasado por encima de los derechos y exigencias de las mujeres mexicanas. ¿Es de qué? ¿Y mi gobierno es el más feminista de la historia? Tu administración y lamentada 4T han generado grandes daños y retroceso a la gran mayoría de mujeres, que son millones de mexicanas pertenecientes al movimiento feminista. Para empezar, la primera gran prueba de tu antagonismo hacia el movimiento feminista es que cada 8 de marzo, lejos de dedicar ese día encaminado a mejorar las condiciones y el diálogo con las mujeres, las calificas como un movimiento conservador, enviado por tus disque adversarios. Y encapsulas con vallas el Palacio Nacional. Para después, hacer una reunión, pero con invitadas simpatizantes a la administración de la 4T, y casi lo convierten en un día de alabanza hacia tu persona. ¿No te parece denigrante además de absurdo? Pues es que me quieren mucho. Durante tu administración se generó la orden de terminar con el programa de escuelas de tiempo completo, las cuales le asignaban a millones de infantes el horario y alimentos necesarios para que sus madres, en su gran mayoría madres solas, pudieran administrar su tiempo para optimizar la manera de vivir de ellas y sus hijos debido a su situación. De igual manera, les causaste graves daños a millones de madres que recurrían a las estancias infantiles que desapareciste, reduciendo en ellas las posibilidades de, con su tiempo libre, mientras sus pequeños estaban cuidados, buscar un ingreso más digno para su buen vivir. Antes de que digas algo, te voy a dar otro dato importante. Es de una gran crueldad el no asignar a las madres buscadores de hijos desaparecidos un presupuesto y personal capacitado para realizar estas búsquedas. Que lejos de apoyarlas, tu administración les genera más obstáculos y peligro para llevar a cabo esta actividad. Y quizá lo más detestable de esta falta de atención es que a una gran cantidad de estas madres buscadoras terminan por ser asesinadas. Obviamente por el crimen organizado, que son los responsables de la desaparición de sus hijos. Eso sí, bien protegidos por ti. Ya sin mencionar que por órdenes tuyas mandaste cancelar el presupuesto existente para los refugios de mujeres víctimas de violencia. Es de que... no te quiero escuchar. A ti ciudadano te digo, busquemos un México unido que genere justicia y transparencia. Por ese México hay que votar. Si te han gustado nuestros episodios no te olvides de suscribirte, dar like y presionar la campanita para estar al día con nuestras publicaciones. Gracias.